Un nuevo triunfo con Duska, una llegada muy competitiva, ¿no? Has ganado la prueba grande, ¿cómo lo has visto? Pues muy bien, he tenido suerte que salió el último y justo ha salido Mariano delante mía, entonces se ha puesto primero y más o menos he visto por dónde había ido y todo, entonces bueno, al final salir el último siempre ayuda. ¿Los objetivos para mañana pasan a ser ya el Gran Premio? Pues con Duska salto la mediana mañana y el Gran Premio tengo otra para saltar Donatela, entonces hoy he hecho un punto porque he salido de los primeros y no sabía que el tiempo estaba apretado, entonces bueno, tuve suerte que salí de segundas con Duska, más rápida. Aquí también estás montando una yegua nueva, joven, ¿qué destacarías de ella? Bueno, la he debutado aquí, la he comprado a medias con mis hermanos y mi madre y bueno, pues no lo sé la verdad, salta muy bien, era de Emilio García Torres, que la tenemos de hace un mes o así y bueno, la hemos traído para ver a ver qué tal es, la verdad que yo le he hecho dos pruebas de 1.15 y las dos muy bien, pero... ¿Y las primeras sensaciones con ella, son buenas? Muy buenas, es muy limpia, es muy limpia, tiene mucha calidad, yo creo que un poco no sé, la verdad que yo creo que lo tiene un poco todo, pero al final el tiempo lo dice, ya veremos. ¿Y después de Eras qué concurso vas a hacer? Pues voy a hacer el tres estrellas de Maeza, hago Maeza, y ya después paro hasta septiembre, que haya los campeonatos, hay Pineda, hay unos nacionales en Pineda y el campeonato, y ya después monte en medio, así que ya lo que queda es julio-agosto, suelto un poco los callos al campo, que después les queda más trabajo. ¡Gracias!